Este día se desarrolló la primera audiencia de extradición para el ciudadano hondureño Freddy Donaldo Márbol Vallejo, de 40 años de edad, quien es originario del departamento de Gracias a Dios. En esta primera audiencia de extradición se le han indicado cuáles son sus derechos y también los delitos por los cuales se le está requiriendo. El distrito requiriente en este caso sería la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, y a él se le vincula o se le supone responsable de los delitos de conspiración para lavar activos, conspiración para distribución de 5 kilogramos o más de sustancias con el objetivo de que las mismas eran trasladadas al territorio de los Estados Unidos y también en este caso la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína al territorio de los Estados Unidos. Una vez finalizada esta primera audiencia de extradición se ha convocado a las partes para la audiencia de evacuación de medios de prueba misma que se desarrollará este próximo 24 de septiembre a las 9 de la mañana. El ciudadano Márbol Vallejo está siendo trasladado al primer batallón de infantería en donde estará recluido hasta que finalice este proceso.